Que rayos se pasó hoy, te quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargulló, quisiera haber nacido ¿A qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Una vez vuelves memorios que amo Si te perdono pa' qué Si te maldigo que amo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el amor Si te abrigaba Gracias por ver el video.